Mantienen bajo resguardo la notaría número 57 luego de la explosión que se registró la noche de este lunes. Inicialmente trascendió que el estallido provino de un tanque de gas que ladrones supuestamente pretendían robar. Lo cierto es que desde muy temprano en la zona se concentraron elementos del ejército mexicano con unidades y equipo, entre el que se encuentra la famosa olla cuyo uso es la transportación de material explosivo. Sobre el caso, el alcalde Ricardo Ortiz dijo que oficialmente se ignora lo que produjo la explosión, aunque es un asunto raro. No, todavía no tenemos nada, la verdad es que es un asunto muy raro. No hay una evidencia, como ya se les mencionó Pedro, que nos indique exactamente, hay muchas versiones, la que aparece pues incluso en los propios medios más frecuentes de alguien, como yo por ahí tuberías, y esto ocasionó. Es muy increíble porque la verdad es que no pensamos que en la notería tenga ninguna situación de carácter, de otro carácter, y ahí pediría un poco de prudencia. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña.